Música Yo no te hago falta, yo te soy indiferente y de tu vida sigue mucho, sigue igual Yo no quiero verte porque nunca me has amado y ahora si ya estoy cansado de esperar No quiero nada de ti, así no puedo seguir No quiero nada de ti, no necesito tu amor No quiero nada de ti, así no puedo seguir No quiero nada de ti, no necesito tu amor Música Música Esos cueros, chingales cueros Música 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 ¡Y el saludo para todos los ordineros! ¡El técnico en la llena del gana! ¡Y este es un sabore! ¡Esto es la idea perfecta! ¡Listros! ¡Copia! ¡Copia!